Buenas, soy Adán. Bueno, mi nombre es Marisol Brandán, activista y militante en Derechos Humanos. Soy Marisa de Oro, me tocó ser en 2012 la primera maestra trans. Hola, mi nombre es Javier Cáceres, tengo 23 años, soy bisexual. Hola, mi nombre es Isaac Ayán, soy coordinador del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación Mal, organización que presidiera nuestra queridísima hermana Mancá Diana Zacayán. Diana Zacayán era mi hermana. Laura Escobar, de San Miguel, soy de la Cápora Diversia. Hola, soy Camila Fernández, un hito en Pueblo, otra vez en Tram. Y a 52 años de los disturbios de Stonewall, seguimos acá luchando y persistiendo para no tener más Tegual de las Torres. Santiago Oscansino y poder seguir orgullosos en la calle y es importante seguir conquistando derechos en la calle. Vine a esta movida hoy por todas las personas trans para que paren un montón de crímenes que, bueno, obviamente conocemos, sabemos que pasan día a día y a veces no se visibilizan tanto. Apoyamos y, bueno, para compartir un poco después de tanto tiempo, ¿no?, de la pandemia, con cuidados, con los diferentes protocolos que hay que tener, pero asistiendo y apoyando. Y, bueno, estoy acá acompañando la marcha contra los domesticidios, transfemicidios, los transhomicidios, en el Día Internacional del Orgullo, que es un día muy importante para nosotras, nosotros y nosotres, porque implica el primer día o la fecha top, digamos, de alguna manera, la cúpula y el proceso de resistencia y el inicio de esa resistencia, ¿no?, en forma masiva y contundente. Me parece que la aparición de la ley de género fue muy importante en la Argentina y mucho más ahora la ley de cupos e inclusión laboral travesti trans. Vamos por más derechos, esta marcha es importante porque visibiliza nuestras necesidades y visibiliza la necesidad de luchar contra los crímenes de odio. Nunca más violencia contra el colectivo travesti trans. Nunca más violencia y crímenes de odio. Queremos vivir libres y felices, como todos los demás. Con iguales derechos y hay más garantías. Muchas gracias, compañeros. Bueno, estamos acá hoy en el 28J, que es habitualmente la marcha de los travestis y transfemicidios. Este año, producto de la pandemia, decidimos hacer un acto para así pronunciarnos, ya que el año pasado no hemos podido hacer la marcha. Lo que estamos haciendo, este año lo que estamos haciendo además es plantear la figura política de trans homicidio, que es la muerte de las trans masculinidades y expresando también las violencias que sufren los cuerpos trans masculinos y además la invisibilización que hay sobre todas las violencias que atravesamos, todo el trans odio que atravesamos, las trans masculinidades, e incluso por la invisibilización que existe en todos los ámbitos para nuestras identidades trans masculinas. Para nosotros tiene mucho significado estar acá, porque obviamente esta marcha nace producto de la muerte de Diana Zacayán, del crimen de Diana Zacayán. Como no teníamos justicia, como no había un lugar donde pronunciarnos sobre las muertes de las personas trans trans, sobre los transvestisíos o sobre los transfemicidios, decidimos reivindicar esta fecha del 28 de junio de Stonewall, pero nosotros reivindicarlo acá con nuestras máximas referentes, que son Diana Zacayán y Lohana Berkins. Esto es un acto político y además la marcha era un acto político en sí, para mostrarnos y pararnos como movimiento travesti trans organizado. Me parece que eso es una de las cosas más importantes y fundamentales para este acto, para esta movida y para esta fecha acá en nosotros. Obviamente también celebrando el grupo laboral travesti trans, que es parte de la construcción o de las conquistas de derechos que venimos haciendo como organizaciones, que lo venía haciendo Diana, que lo venía haciendo Lohana y ahora continuamos nosotros con su legado. Hace 20 años que vengo en esta lucha histórica, lo que significa para mí estar hoy acá es reivindicar nuestros derechos, exigir más políticas públicas, políticas de acción para nuestra soberanía. En este hashtag que nos unimos todas y todas hace 6 años en gritar fuertemente basta de travesticidios, basta de transvesticidios y basta de transhomicidios. Bueno, la marcha para esta actividad, esta marcha, en realidad tiene que haber sido marcha, siendo que estamos en pandemia, pero bueno, es un acto que vamos a hacer desde sexto del año, sí, para conmemorar y para ver y visibilizar las muertes de las hermanas trans y hermanos trans, sí, porque queremos decir basta de travesticidios, transfemicidios y transhomicidios. Para mí este tipo de movilizaciones nos interpela o nos debería interpelar como nos interpela la desaparición de cualquier otra persona, como nos interpela el asesinato de cualquier otra persona, pero parece ser que como somos travestis y trans no llegamos a tener la relevancia necesaria. Por eso es importante que acá estemos todas, todes, que estemos les jóvenes también, que no dejemos de reclamar por la aparición con vida de Tehuel y bueno, como decía mi compañera, estamos en un acto presencial que no va a hacer marcha, va a hacer concentración para seguir los protocolos sanitarios. Es muy artiva lo que voy a decir, pero cuestiones de cuidado, mantengamos la distancia, mantengamos el barbijo puesto, alcohol en gel en las manos y mantengamos la distancia, respetando el protocolo, porque hay compañeros y compañeras que todavía no están vacunados y exigimos también la vacuna urgente para nuestra comunidad y nuestra población. Mientras tanto, vamos a seguir jodiendo en este 28 J. ¡Vamos! 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 ¡Que dejen de matarnos ya! ¡Vamos! 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 ¡